Se canta en todo el mundo de habla hispana y se canta también ya en todo Estados Unidos. Esta es la canción de los colores, colores de la naturaleza, colores de la gente, la belleza de la vida. De colores. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. Mi nombre es Alfonso Piloto Nieves Ruiz. Soy de Querétaro, México. Querétaro es dos horas de viaje de la ciudad de México hacia el norte. En donde crecí, nací en una vecindad, en una ciudad de Querétaro. Este lugar estaba invadiendo la pequeña pueblita que estaba allí. Y también estábamos en la zona industrial. Así que tenemos la nueva habitación donde vivimos. Y luego invadiendo la vida rural, la pueblos de la vida. Y en el otro lado, había una fábrica. Había un río cerca de mi casa. Probablemente. Había un par de la mitad de un block. Y esa río estaba llegando todo el camino de Juriquille, que era el río río. Cominando a Chicago, estaba estaba trabajando como un niño en un club de bus. Y trabajando por $5 por hora, no en el tiempo. Y trabajando 12 o 14 horas, para preparar la noche. Y trabajando durante la danza y todo eso. Y luego cuidando. Y estaba dejando el club de la noche a las 6 am. Y estaba dormiendo un poco y regresando la noche. Así que estaba muy desgraciado. Y luego encontré la arte. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Bueno, la inspiración viene porque vengo de una familia de migrantes. Entonces, mi padre fue Bracero, fue el programa Bracero Ajo. Entonces, de hecho, es la imagen que está aquí. Cuando él tenía 19 años, es que vino a... se contrató como Bracero. De hecho, mi familia, solo mi padre y yo, hemos emigrado. Él vino a trabajar, pero yo vine a pintar. Cuando llego acá a Chicago, empiezo a pintar como yo pintaba en México. Y ya en Pabrial, o sea, la gente se identifica con los murales. La gente, los niños crecen viendo esos murales. Y de alguna manera se relacionan con la cultura. El sueño americano es solo comprar, 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 comprar. Entonces, yo siento que no entiendo, en realidad, en qué consiste el sueño americano. Porque yo no vine a buscarlo, soy americano. Yo vine a pintarlo. Me gustan a mí todos y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. El sueño americano es todo. Onura de quien, en mí, en un árbol deifie. Gracias.